Buenos días, está claro que yo necesito chuleta, lo siento, soy el único idiota de mi empresa y mi memoria no da para más y es la vida, ¿no? Es lo que tiene ser guapo, José María. Entonces, si no, la memoria no da para más, lo siento. Y bueno, yo me llamo José María Gómez y soy el CEO de Espacio Motorbike Factory en Andalucía, en Sevilla, o sea, no en Asturias, se nota por el acento. Claro. Allí detrás hay un chorro de tíos vestidos de verde, como yo, no son médicos, son de Sevilla, y el pantalón verde porque es el informe de Espacio Motorbike Factory. Espacio Motorbike Factory es una startup que nace con la vocación de desarrollar vehículos destinados a la última línea, específicamente a la última línea. Creo que somos la única compañía de ingeniería en España que es especializada solo en eso. Y bueno, pues queremos dar las gracias a Correos, a Correos Labs, y nos sentimos afortunadísimos de haber pasado esta prueba y de ser uno de los cinco ganadores del restaurante Nicar, y gracias de verdad. A partir de ahí, bueno, esta historia empieza pues con un hijo mío que se llama Álvaro Gómez, que María conoce, y que es mucho más listo que yo. La genética es sabia. Y más guapo también. Mucho más guapo. O sea, sal a la madre, claro, tiene suerte, y yo también, por esta casa con ella. Pero, Álvaro, conocéis todos, o casi todos, una empresa que se llama Rola Market, que es en un supermercado online que está aquí en Madrid operando, con mucho éxito. Y Álvaro, pues todos tenemos niños, pues Álvaro se lo sienta un día en casa y dice, papá, ¿a ti qué te gustan las motos? ¿Por qué leches no existe una moto con la capacidad de carga de una furgoneta? ¿Por qué nadie inventa un vehículo intermedio? Porque la bolsa de la compra no cabe en una motocicleta, y en una furgoneta aparca mal, recauda multas, estorba, son molestas, es caro. Había ahí un nicho. Y él se fue tan ancho, no soltó el problema, y allí los scoobermans empezamos a darle vuelta al tarro, ellos, yo no, inventamos eso. Scooby, bueno, nosotros pretendemos que sea la solución a la última milla. Es el eslabón perdido, es un bichito intermedio entre una furgoneta y una motocicleta. Es homologado como motocicleta, como scooter, el E5, pero carga 1000 litros y 750 litros. O sea, más carga que una furgoneta a 25 litros. Y tiene tres patentes importantes que han sido premiadas por el SEDECI, por el Ministerio de Economía e Industria, como proyecto de excelencia técnica del PIB europeo, y que además hace dos semanas fue premiado en el SIR, por el Salud Internacional de la Política en Barcelona, como el proyecto más innovador de vehículos contra otras 400 y pico compañías presentando innovaciones. Esto nos llena de orgullo, como es lógico. Y bueno, las tres son, para mí lo más importante es que tiene un brazo de traspalete que te permite acceder a las calles peatonales. Lo que decíamos antes, es importante que el repartidor tenga herramientas que le faciliten su trabajo y que se haga más eficaz el trabajo. La segunda, que tiene un sistema que permite que la carga vaya centrada y el vehículo se inclina en las curvas para trazar con más agilidad, pero la carga no se cae, que a los 750 kilos harían imposible ese movimiento. Y la tercera, que tiene un sistema de baterías extraíbles, modulares, diseñado por nosotros, patentado por nosotros, que permite que no tengamos que estar ni un minutito enchufado en el musiquio. El repartidor llega, cambia la carga, cambia su batería captada y se baja. Y eso es descubrimiento. Con eso, hemos confeccionado la propuesta de valor que ya ha mejorado. Tres minutos, tres minutos, ¿no? Bueno, vale. Pues hemos confeccionado la propuesta de valor que el tres minutos digo que es fácil. ¿Al grano, José Mari? Arial, que es fácil entender, 30% o 40% más de paquetes con 30% más barato que una futboleta léctrica. Esto lo entiende cualquiera, ¿verdad? Y a partir de ahí, pues lo siento, ¿por qué estamos en Correo? Que era una pregunta que había por ahí. Ya te digo. ¿Por qué estamos en Correo? Lo siento, estamos en Correo porque nadie sabe más de logística de un periodista que el Correo. Porque si alguien apuesta, en España seguro. Y esto no es peloteo, es real, somos los primeros. ¿Y por qué? La verdad. Y a partir de ahí, macho, pues nosotros queremos estar en Correo y aprender de los profesionales de Correo a mejorar nuestros vehículos, nuestros servicios, nuestros productos. Y como no me dan más tiempo, pues ¿qué esperáis del programa de Correo? Esperamos algo que tú y yo hablamos el otro día, y es que este proyecto sea escalable, replicable y internacional y que podamos diseñar vehículos que le vendamos a los Correos de todo el mundo. Queremos hacer un único acción. Una compañía que en el 2023 factura mil millones de euros, vendiendo ocho mil vehículos en todo el país. Y que nazca desde Correo, en Madrid. Y eso es CUBIC. ¡Venga, ahora!